Hola amigas y amigos, a nombre de la autoridad municipal de la comunidad y del patronato del Museo Comunitario Yucuni de San José Chichualtepec, Chazumba, Oaxaca, les hacemos la cordial invitación para que nos visiten, para que disfruten de los paisajes, de la flora, la fauna y de la calidez de los ciudadanos, para que visiten el Museo Comunitario Yucuni, el Cerro que retumba, en donde podrán ustedes observar las áreas de costumbres y tradiciones, arqueología, religión y producción de la pitaya. Por el rescate de la cultura, el Museo Yucuni los espera con los brazos abiertos. Para visitas guiadas pueden contactar al presidente del patronato, al señor Joel Bonilla y su teléfono 953-107-8339 o con el señor Pablo Mora 238-162-2125. Podrán disfrutar de visitas guiadas, pero sobre todo el abrazo cálido siempre de nuestros ciudadanos. Los invitamos que estas vacaciones con sus pequeños sean placenteras, sean fructíferas y sobre todo sean de mucha cultura. Visiten el Museo Comunitario Yucuni, el Cerro que retumba.